¿Qué onda Halo Tubers? En esta ocasión les traigo un video, sobre los nuevos ajustes de Halo 5 Guardians, así como también la llegada de los tan esperados y codiciados skins legendarios de países para las armas, recuerden suscribirse si aún no lo están, y comenzamos en 3, 2, 1. Hace unos días 3, 4, 3 Industries, anunció una nueva actualización para Halo 5 Guardians, la cual trae nuevos ajustes para las armas, aunque no confirmaron la fecha o día exacto en que se liberara esta actualización, pero si está confirmado cuáles serán las armas que sufrirán cambios. El primero de la lista es el rifle de batalla, el cual tendrá ahora menos retroceso, para balancearlo un poco mejor con las demás armas, la carabina Covenant será más consistente, ya que actualmente no está cumpliendo bien con su función, El DMR será modificado, para que pueda cumplir con la función de uso a larga distancia, ya que actualmente solo es eficaz a medio y corto alcance, el rifle tormenta será nerfeado, para que a corta distancia no haga un daño tan excesivo, igualmente, el rifle de plasma brute también será nerfeado, para que no haga tanto daño a corto y mediano alcance. Pero también no solo son estas armas, ya que a la fiesta se unen también la Magnum y el rifle de precisión, debido a que la Magnum se volvió más poderosa, con los cambios de armas que hubo en la actualización de noviembre, por lo que es posible, que estos nuevos ajustes hagan que la Magnum sea menos poderosa y más balanceada con respecto al resto de armas, y en el caso del rifle de precisión, lo único que está confirmado, es que ahora tendrá menos munición, pasando de tener 12, a solo tener 8. Recuerden que aún no están confirmados oficialmente los cambios para estas dos armas, por lo que recomiendo total discreción hasta tener nuevos detalles, esperando realmente que estos cambios ayuden a mejorar los errores en las armas, que vienen arrastrando desde noviembre del año pasado. Pasando a noticias más amigables, por fin llegan los skins de países para las armas, que habían sido anunciados desde el año pasado, estos skins estarán disponibles por tiempo limitado, y cada skin de cada país tendrá un tiempo determinado para ser adquirido, así que a continuación mencionaré las fechas en las que estarán disponibles, el primero es el skin de Reino Unido, el cual estará disponible del 19 al 26 de febrero, el segundo es el skin de Australia, el cual estará disponible del 5 al 12 de marzo, el tercero es el skin de México, el cual estará disponible del 12 al 19 de marzo, y por último los skins de Canadá y Estados Unidos, estarán disponibles del 19 al 26 de marzo. Además como dato extra, el skin Unicornio de Hielo, estará disponible de nuevo este 6 de febrero, para conseguirlo es necesario jugar desde las 6 hasta las 7 de la tarde, hora Ciudad de México, en la lista de juego exterminio donde participarán los empleados de 3, 4, 3 industrias, los cuales se pueden identificar por el emblema de la compañía. Y eso ha sido toda la información acerca de esta próxima actualización, espero que les haya sido útil toda esta información, no olviden dejar sus likes y comentar sus opiniones sobre estos cambios, su amiguto Yayapremeing les dice hasta la próxima.